La zanja de Alsina, destinada a defender al frente de la primera línea de fronteras contra las invasiones de los salvajes, tiene 3 metros de boca, 2 metros de hondo, medio metro de ancho en la parte inferior, habiéndose calculado el declive de los lados a modo de evitar desmoronamientos de las tierras y de hacer imposible, por la angostura del fondo, que un animal vacuno caído adentro, pueda enderezarse para salir. La tierra extraída de la excavación es amontonada del lado interior y sostenida por un parerón de césped y un metro de altura, para impedir que arrastrada por la acción del agua y de los vientos, vuelva al foso, tapándolo. Un foso es poca cosa, pero cuando tiene 400 kilómetros de largo, se transforma en algo respetable. Adquiere un interés casi dramático, si se piensa que marca el límite casi visible entre la civilización y la barbarie. El parapeto de adobes que lo bordea es en pequeño una muralla china. Es la misma solución, exhumada y remozada, de un problema tan viejo como el mundo. La lucha de los sedentarios contra los nómades.